Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Sanante y Venus para el periodo del 7 al 13 de diciembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño y por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que no lo saben me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor revelenme el futuro para Libra. Son luna, ascendente y Venus en este periodo. Junto con estos videos les estoy subiendo las lecturas del 2021 para las personas que no lo sepan. Bueno, lo primero que viene para mis adorados Libra es todo lo que viene siendo que ustedes se van a estar dando un susto bastante grande. Ustedes se van a estar quedando dormidos o dormidas y van a estar pensando que están como medio despiertos porque están viendo o van a estar viendo, o mejor dicho, a una persona o alguna figura como espiritual al lado de ustedes. Muchos pueden estar teniendo una conexión muy grande en todo lo que tiene que ver su ángel de la guardia o algún tipo como de espíritu que los cuide o las cuide, ¿ok? Marcan mucho todo lo que tiene que ver que lo pueden estar viendo como bastante cerca o pegado y se pueden estar asustando. Aquí estoy viendo el número 42, aquí veo una persona del elemento de Aries, bueno, del signo de Aries, perdón, que puede estar como llegando a su vida. Aquí veo visitas de todo lo que tiene que ver el médico, Libra, le pueden estar prescribiendo algún tipo como de medicina, de medicamento, marcan mucho todo lo que tiene que ver que se puede estar usted sintiendo como un poco mal de dolores en la espalda y en los huesos. Libra también puede estar empezando como algún tipo como de hobby nuevo que puede estar siendo algo relacionado con la pintura o algo parecido. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que Libra puede estar conociendo una persona muy especial que le cambie la vida, que está saliendo como que a su vida le llega un superhéroe o una super heroína. Veo el número 57, marcan mucho todo lo que tiene que ver, deseos que se hacen realidad, hay algo que usted puede estar pidiendo como el cielo que se puede estar haciendo en realidad. Hecho curioso con un rosario, veo todo lo que tiene que ver que usted cara a cara le va a estar poniendo como a una persona como en su sitio. Aquí veo a una persona como un poquito engreída o engreído o una persona que quizás se puede estar gozando con estar, ¿cómo se llama esto? Con estar quizás molestando a Libra y Libra la verdad le va a estar poniendo como en su sitio a esta persona. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes le van a decir sus verdades en su cara a una persona un poco necia, y respetuosa y inescrupulosa. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que Libra va a estar contando como monedas. Va a tener usted un hecho curioso con una alcancía, puede estar rompiendo usted una alcancía o simplemente puede estar poniendo monedas como en un lugar para atraer prosperidad o atraer todo lo que tiene que ver protección. Porque bueno, para los que no saben, también con las monedas se puede estar atrayendo como protección. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar teniendo una propuesta de algún tipo como de negocio o de algún tipo de trabajo. Para las personas que están pasando por una racha que no consiguen trabajo, le pueden estar proponiendo algo. También para las personas que tienen un trabajo, le pueden estar llamando de un trabajo que ya hace muchísimo tiempo como que habían aplicado. Aquí está saliendo que Libra va a estar en el medio de todo lo que tiene que ver una discusión. Esto puede ser de familiares o puede ser de hijos, si usted tiene hijos. Veo el número 59. Libra se va a estar sintiendo un poquito como en de... Ay, ¿cómo se llama esto? Dios mío. Con indigestión. Como descompuesta o descompuesta de todo lo que tiene que ver el estómago. Veo que muchos lo pueden estar como llegando a el médico y marca mucho todo lo que tiene que ver, que muchos pueden estar demostrando todo lo que tiene que ver con sus incomodidades estomacales por medio de algún tipo como depresión o de nerviosismo. Tienen que tener bastante cuidado con las horas que ustedes comen. Aquí veo caminos abiertos, principalmente en todo lo que tiene que ver el amor. Aquí veo una persona que las invita o los invita a salir. Veo el número 69. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay un admirador o una admiradora que se puede estar como pegando de ustedes. Veo todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes, principalmente como para las mujeres, van a estar teniendo como dolor en sus partes íntimas y en su útero. Para los hombres pueden estar pasando por momentos incómodos con el sistema respiratorio. Aquí veo como algún tipo de infección o algo relacionado con los pulmones. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, débelenme al futuro para libras o lunas en entivenos a través de la bola de cristal. Veo caminos abiertos, veo algo relacionado con una llave. Aquí están saliendo sueños que se hacen realidad. Libra va a estar muy cansada o muy cansado y va a estar queriendo como dormir de más. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar planeando un viaje por carretera o se van a estar planeando como su mudanza. Aquí los veo entrando por una puerta y con una llave en la mano. Para las personas que quieren mudarse, definitivamente le llegan oportunidades para usted poder conseguir ese sueño tan anhelado de tener como su casa. Libra va a estar conociendo a una persona de cabello negro bastante largo o como muy llamativo. Y esta persona puede estar siendo como alguien, como un maestro espiritual en su vida. Lo acabo de ver. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados Libra. Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, definitivamente el amor va a estar como tocando su puerta y van a estar ustedes conociendo muchos amores que le pueden estar cambiando su vida como esta persona tan peculiar que yo acabo de ver. en la bola de cristal. Bueno, las ruedas de las fortunas giran a su favor. Vienen entrando ustedes en un periodo de suerte por medio de todo lo que tiene que ver su entorno. Eso significa que pueden estar conociendo personas muy positivas que le cambien el destino y la suerte. Libra puede estar tomando la decisión de irse de un lugar que puede ser trabajo, puede ser casa, por medio de una discusión. Aquí se ve una persona conflictiva que quiere que usted se vaya de un lugar. Para las personas que tienen pareja van a estar peleando un poco. Para las personas que no tienen pareja le van a estar llegando personas del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Y también le van a estar llegando personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tienen la posibilidad de ustedes conocer a una persona que le va a estar dando la oportunidad de vivir un nuevo amor. Y aunque usted sea casada o casado, yo le diría que puede estar teniendo un idilio. Aquí se ve una propuesta económica que ustedes le van a estar haciendo, que usted lo va a estar pensando si lo acepta o no. Yo siento que esta propuesta puede ser por una persona que tenga algún tipo de interés por ustedes o puede ser de un trabajo que usted aplicó hace mucho. O vamos a suponer si saben que ustedes hacen algo, le pueden estar como llamando y le pueden decir, ¿Sabes qué? Tengo trabajo para ti. O mira, me enteré de tal cosa porque tú haces esto y vi tu trabajo y me gustó. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados Libra. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Tienen que tener bastante cuidado con infidelidades. Para las personas que tienen pareja pueden estar descubriendo algo. Para las personas que no tienen pareja definitivamente también pueden llegar a tener algún tipo de romance. O pueden estar conociendo a una persona que no sea como muy fiel o sincera. Personas del elemento de tierra y del elemento de fuego y de agua van a llegar a su vida. Libra firma todo lo que tiene que ver algún tipo de documento que le va a estar dejando economía. Yo siento que muchos se pueden estar mudando. Pero siento que va a haber un conflicto cerca de ustedes. Que esto puede ser en su trabajo, que esto puede ser en su casa. Y por eso ustedes van a tomar una decisión y van a decir, ¿Sabes qué? Ya no me quedo aquí. Aunque sea debajo de un puente, pero voy a estar tomando la decisión de salirme de aquí. Porque ya no me siento cómoda ni cómodo. Bueno, a pesar principalmente para las personas que viven con familia. Que generalmente a veces las familias son la gente más conflictiva que hay. Que son a veces más conflictivas y conflictivos que una persona que sea como de la calle. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que tiene que ver el tarot de Raider. Para las personas que viven estado preocupadas o preocupados por su economía. Sale que su economía se duplica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para las personas que viven estado pasando por una situación legal, definitivamente dejan atrás ustedes esas situaciones. Personas que vivían en un lugar que no se sentían bien, van a estar avanzando hacia todo lo que tiene que ver su propio lugar. Esto gracias a todo lo que tiene que ver un trabajo de magia. Viene una persona del elemento de fuego para ustedes que le va a estar a ustedes compartiendo todo lo que tiene que ver su dicha y su ayuda. Y les puede estar proponiendo que se vayan a vivir para ustedes como con ustedes, perdón, o con ellos. Siento mucho todo lo que tiene que ver que se pueden estar enterando de que una persona que no es nacida en el mismo lugar donde usted vive puede estar teniendo algún tipo de problema. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Para mis adorados Libra, tienen que tener cuidado con las depresiones y con las tristezas y sobre todo con las pesadillas. A ustedes sus ansiedades se le pueden estar manifestando así. Vamos a ver. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente se le van a estar abriendo los caminos. La rueda de las fortunas gira a su favor. Personas que estaban estancadas o estancados consiguen todo lo que tiene que ver un movimiento y una apertura de caminos. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de los ángeles. Bueno, vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Asure, los resultados que deseas se presentarán en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no forces las cosas para que sucedan. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Leila, convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada. Piense una pregunta y la moneda le va a estar respondiendo si sí o si no. La respuesta es no. Vamos a ver, el día dorado va a estar siendo el 1, lo van a sumar el 1 al 7. El día más positivo va a ser el 9. El signo más compatible va a ser Libra y el menos compatible va a ser Acuario. Los números de la suerte van a ser el 91, el 19, el 02, el 11 y el 51. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Senenta y Venus. Durante este periodo, si a usted le gustó la lectura, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y no se olviden de buscar sus lecturas para el 2021. Bye, bye.